...hablar sobre fricciones al agua, ¿sabes algo sobre eso? Has de alguna forma de uso con la piscina en el agua del agua. Mi esposa estaba enfermera cuando este sitio se llamaba Viledor. Viledor, Viledor. ¿Todo bien? No, se asó. Es una cabra a la parrilla. Soy un idiota. ¿Qué pasó? Debí haber calculado mal el voltaje. ¿Lo ves? Es un inútil. Lo siento. No sé cómo pude equivocarme así. Te dije que no serviría. ¿Por qué? Para mí no. Esto es muy, muy... Tiene un gran... enorme... ¿Vas a decir que tiene potencial? Potencial, sí. Podría ser un arma eficaz. ¿Un arma? Es una fórmula lista. Si la usas en un arma... Podría aumentar tus probabilidades contra las criaturas convertidas. La valiente cabra dio su vida a la ciencia. Hay cera para todos. Y tú... Estoy contento. Te tomo como... Y te declaro... Eso es... Bueno, sí. Esto es un tema... Bueno, no es tan pobo. Es totalmente importante. Bueno, me parece. No es tan pobo. Ahora sí. Dice para instalar un modificador. Modificadores. Debe tener el diseño de la pieza. Debe tener el diseño de la pieza. Debe tener el diseño de la pieza. Algunas recorreran. Dice para agarrar la pieza. Dice para llegar a lado. Soty por aqui. conmigo. Gracias. La civilización es más que un capricho de las circunstancias. Siempre lo sufre. La civilización es más que un capricho de las circunstancias. No puedo creer que vale la pena darte una oportunidad. ¿Qué propones? Ve con uno de los maestros fabricantes, Alberto o Vincenzo. Ellos saben dónde están los cristales más puros. Necesito algunos para... cierta transacción. Cierta transacción. ¿Algo que debas saber? La curiosidad es el primer paso camino al infierno, dice Carl. ¿Y tú lo crees? Creo en no confiar en extraños. Y eso es lo que eres. Al menos hasta ahora. Primero tráeme la ubicación de los cristales. Veremos qué sucede después. Bien. Hablaré con uno de los maestros fabricantes. Están en el bazar. Si haces bien este trabajo, podré darte otros más importantes. Mmm. ¡Al diablo! La gente siempre se queja. Estamos vivos. Eso es lo que fue... En su momento tuve un enorme, un gigantesco, un buen, un, bueno, un, un, un taller, papá. Sí, un taller. ¿Y dónde está? No estás en uno ahora, Alberto. Él es un negocio familiar. Me envía Sophie. Dice que sabes dónde pueden encontrar cristales. Por todos los... Ya enviaron a uno de sus... ¿Idiotas? ¿A quién? Es el hipo, Sue. El hermano de Sophie. ¿Cómo se llamaba el imbécil ese? Bah, el imbécil se llama Barney y preguntó lo mismo, sobre una zona oscura con cristales. Eso no lo sabía. ¿Y bien, dónde está esa zona oscura? Está a cien... A cien... A cien... A cien... Papá, ¿puedo decírselo? Por favor. A cien metros del subterráneo hay un gran letrero que dice, tienda de moda y un molino de viento al otro lado de la calle. Gracias. Lo mejor del pasar está aquí, para ti. Ah... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 unquote. Lo siento, Sophie. Gracias. tahu. Artenrafía. inclusivos. Sitegaricos. Barney es Koujak. Uno de los nuestros entraron juntos. Barney debe estar cerca. No me digas, llame. Sofie, encontré sangre fresca. Suéte prisa, Iren. Sofie, enter. Sofie. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ koyk cink! ¡Suscríbete! 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 ¡Barnie! Tírala Bien, se acabó ¿Ya se fueron? Sí, a tomar aire. Tu hermana mencionó que eras testarudo, pero no que eras tan idiota. Oye, debería golpearte por eso. Ten, toma tu radio. Nos vamos. ¡No, pajarito! ¡Debemos encontrarlo! ¿Quién? Desvió a los infectados cuando estaban a punto de atraparme aquí. Si no fuera por él, habría acabado como Koujak. No estás en condiciones de buscar a nadie. Es solo un niño. Le prometí a su mamá que lo traería de vuelta. ¿Entiendes? Atrajo a esos insectos para que yo pudiera tomar los cristales para el bazar. ¿Entiendes? ¡Debo encontrarlo! No estás en condiciones de buscar a nadie, Barney. No voy a volver sin él. ¿Dónde lo encuentro? Estaba en la planta baja cuando esos asquerosos me rodearon. Salieron a perseguirlo por la puerta lateral. Bien. Quédate aquí y espera mi señal. Encontraré a tu amigo y regresaré por ti. ¿Entendiste? ¡Vamos! 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 La sangre debe ser de pajarito. El rastro debería llevarme hasta él. ¡Vamos! ¡Vamos! Ten cuidado ahí afuera. Ten cuidado ahí afuera. ¡Vamos! ¡Vamos! Aiden, ¿encontraste a pajarito? Todavía no, pero sangró mucho. Estoy siguiendo el rastro. ¡Vamos! ¡Vamos! No iba a caer sin pelear. ¡Vamos! 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 ¿Quién eres? Aiden, ¿puedes moverte? Me envía Barney. ¿Barney? Por supuesto. El buen Barney. Logró salir, ¿verdad? ¿Consiguió los cristales? Sí, lo hizo. Gracias a ti, muchacho. Lo logré. Maté a tres infectados. ¿Viste? Bueno, dos ya estaban heridos, pero... Escucha. Hoy es mi cumpleaños. Y... ¿Puedo pedir un favor? ¿Ves? Por ahí... mi radio. Tengo que llamar a alguien. Ten, pero tenemos que darnos prisa. Por supuesto, sí. Solo tengo que... ¿Hola? ¿Mamá? ¿Estás ahí? ¿Mamá? ¿Veitan? ¿Eres tú? ¿Qué pasó? ¿Veitan? Todo está bien, mamá. Estamos... casi... Barney y yo estamos terminando aquí. ¿Varney? Me prometió que te mantendría a salvo. No te asustes, mamá. Escucha. Los tenemos. Los cristales. Los tenemos. Y maté a tres. Tres infectados. Los vencí, mamá. Tenemos que irnos ya. Entonces, ponte en marcha y vuelve aquí a salvo. Barney lo prometió. Claro. Pronto. Volveremos pronto, mamá. ¿Naytan? ¿Qué está pasando? ¿Naytan? ¡Naytan! Barney, ¿estás ahí? Barney. Aiden. ¿Estás ahí? Sí, solo trataba de hablar con tu hermano. Barney ya está aquí. Acaba de llegar. ¿Qué? Se suponía que... No confiaba en ti. Pensó que querías llevarte los cristales. ¿Me envió a ver a su amigo para que pudiera escabullirse? No es así. Vuelve al bazar, te explicaré todo. No es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué siempre yo debo recolectar la leña? Porque no puede el puto. Ah, cierto. Ah, cierto. Ah, los pacificadores tienen buena disciplina. Todo ha mejorado, ¿verdad? Depende. ¿No? Verónica, era un imbécil. Los pacificadores eran un dolor de cabeza con él al mando. La conclusión es bastante sencilla. Lucas se fue, las cosas están mejor para nosotros. Amén. Sería mejor que te callaras, Barney. ¿Dónde está Sophie? ¿Otra vez tú? ¿Qué haces? ¿Me espías? ¿Por qué? ¿Por qué tener algo? ¿Tenías que esperarme? Pues, hubo un cambio de planes. ¿Temías que fuera por tus cristales, eh? ¿Temerte? ¿A ti? No me hagas reír. Tenemos nuestros propios intereses, peregrino. Y no son de tu incumbencia. Dos de tus hombres murieron por esos intereses. Usaste a Pajarito para distraerme, ¿es eso? ¿Vos sabes? Una mierda de mí ni de mi gente, imbécil. Pajarito era como un hermano para mí. Por alguna razón, mi hermana quiere verte. Así que ve a molestarla a ella. ¡Otra vez no! ¡Pedazo de...! ¿Te duele, eh? ¡Termina la frase! ¡Ay, madre! ¡De bendita! ¡Una voz de Dios de mujer! ¡Una inteligente mujer! ¡En serio! ¡No hay tiempo que perder! Mi hermano cree que debería cultivar plantas. Tenemos que matarlos, Carl. ¡Oh! ¡Soy al ser familia! Tenemos que negociar. No se negocia con extorsionadores. No te pareces en nada a tu madre. Además, yo estoy a cargo aquí. Prepara a tus hombres. Le daremos esos malditos cristales a Joe. Maldito cobarde. Sé lo que piensas. Pero debemos escucharlo, German. Es por el bazar. Solo por el bazar. Sophie. Relájate, German. Salvo a Barney, ¿recuerdas? Tu hermanito es un tipo interesante. Asumo que no se llevaron bien. Digamos que no fue amor a primera vista. Barney tiene su lado negativo. Pero en lo positivo es firmemente leal. Y con tantos problemas acosando a la vieja Bill Edward. Solo necesito gente de confianza. ¿Qué problemas tienes? Eres curioso, ¿verdad, Deidem? Anda, pregunta. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué Barney me abandonó? Los cristales son valiosos. Los necesitábamos para una transacción. Y ahora podrás ayudar. Como lo hice con Barney y Pajarito, no me pareció que fuera de mucha ayuda. Barney se quedó en shock cuando supo lo de Pajarito. Por eso te abandonó. Él quiere lo mejor para el bazar, Aiden. Cree que nos protegerá a todos. Parece que luego del asesinato del comandante, todo se complicó entre ustedes y los pacificadores. Eso sería una forma de decir. Para ser más precisos, todo se fue al demonio. Pero Lucas merecía morir. Desde la plaga, nada perjudicó tanto a los locales como él. Fue por sus órdenes que los pacificadores tomaron nuestro molino de viento para sustentarse. Se llevan gran parte de nuestra cosecha. Y agua. ¿A cambio de qué? ¿Protección? Puedo proteger a mi gente yo sola. Empecé a darme cuenta de eso cuando era niña. Esa discusión con Carl, ¿por qué fue? Digamos que la muerte del comandante solo empeoró nuestros problemas. Mira a tu alrededor, Aiden. ¿Qué ves? Algo que la gente del otro lado de los muros solo sueña. Toda esta gente habrá muerto para cuando termine el mes. ¿Por qué? Porque nuestras reservas de agua se agotarán rápido. Hace dos semanas, un matón local llamado Joe y su amigo Jack tomaron la única torre de agua del área con su banda. Hace no mucho vivían en el bazar. Pero Carl los expulsó por hacer estafas. Ahora se están vengando. Llenaron la torre de minas y amenazan con hacerla explotar si no obtienen un tributo semanal en forma de medicamentos, alimentos y cristales. ¿Y todas estas personas no saben nada de nada? No saben cuánto bajaron las reservas de agua. Iba a ocuparme de eso, pero Carl temía que causáramos pánico. En cambio, les pidió ayuda a los pacificadores. Y claro, volvió con las manos vacías. Ellos solo ayudan a los suyos, a nosotros jamás. No les importa que Joe tomara la torre y exija dinero por protección. Mi madre solía decir, nunca negocies con extorsionadores cuando aún estaba a cargo aquí. ¿Antes de que Carl tomara el poder? Ella dirigía el bazar con mano de hierro y Carl la escuchaba. Luego de su muerte, él se volvió engreído y arrogante. ¿Tu madre no quería que la sucedieras? Sé lo que quería para la gente, comunidad y libertad. Es lo que siempre decía. Pero no me preguntes qué quería para mí. No sé si para ella existía siquiera. Era un excelente líder, pero una pésima madre. ¿Qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer. Prometí ayudar a Carl. Por lo que mientras él esté a cargo, vamos a pagarles a Jack y Joe. Y nos seguirán chupando cada vez más sangre. Y así seguirá todo. Lo más importante es que mi gente esté a salvo. Demostraste que se puede confiar en ti. Quiero pedirte ayuda. Carl cree que Joe va a cumplir su parte del acuerdo y nos va a dar acceso al agua. Pero yo soy escéptica. Tengo que enviar personas a negociar con bandidos y no quiero sorpresas. Carl y los nuestros van en camino al sitio donde se realizará la transacción. Garantiza que todo vaya bien. ¿Debo protegerlos? Sí. Desde una distancia discreta. No me использuéendo. No me entiendo que no me entiendo. No me entides que está el paciente de todos. 8 No hay tiempo que perder. 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 Lo logré, pero no hay sobrevivientes Malditos animales Encuentra los cristales, Susy los tenía No, 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 no Susy está muerta ¿Qué? ¿Dónde? A su campamento, debemos ¿Susy? ¿Dónde están los cristales? ¿Susy? Sofía, encontré a Susy Ha muerto No puedo creerlo Primero pajarito, ahora ella Diablos, ¡mierda! No podías hacer nada No, excepto que yo los envié allí Los hombres de Joe secuestraron a Kyle Y no veo los cristales Mierda 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 ¿Qué? Un matón Un desgraciado enorme y feo Es lento Pero ten cuidado Revisa los otros cuerpos, Aire Quizá los cristales sigan ahí ¿Dónde está? Leyda ¿De dónde se 충분ó? Sí No No Nada Agaz ¡Gracias! 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 No le he dicho eso a nadie desde mi tercer divorcio. Te lo agradezco, pero no te hagas ilusiones. Nada de casarse. ¿Supiste algo sobre el asesinato? Escuché al hermano de Sophie mencionar algo sobre la muerte de Lucas. Eso es todo por ahora. Ahora tienen un problema mayor. Los bandidos que mencionaste tomaron a Carl de rehén. Ah, mierda. Exacto. Estoy ayudando a Sophie a rescatarlo. Bien, ganaste su confianza. Eso podría ayudarnos a averiguar lo que saben. ¿Qué te parece, Ito? Solo ten cuidado. Podrían sospechar, pero si lo logras, Aitor no dejará entrar en el centro. ¡Acáte! Ya te tengo. Traje algo para... ¡Como rico! Traje algo para... ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca le dije lo malo que era. Era un buen muchacho. Lo llevé al grupo porque perdió a su padre en una zona oscura cuando tenía diez años. ¡Qué joven! Demasiado joven. Pero no tenía a nadie más, así que lo acogí. Entonces, ¿qué harás? Pero tenga razón o no, hay que ayudarlo. Es uno de los nuestros. Lo rescataremos y les quitaremos los cristales de Jack y yo. Además, haré que paguen por matar a mi gente. Ralph, Susie, Logan, Pajarito, merecen venganza. Y Jack y Joe los condenaron a muerte, así que los mataremos. Tu radio. A veces tiene estática. Ve a ver a Alberto. Él puede arreglar cosas al instante. Gracias. Voy a ver. Ya lo voy. ¿Ahora? Se trata de salvar tu vida. Los destrozaré. Lo juro. Los destriparé. Muy lento. Pieza por pieza. Por tus razones. Por tu pataída. Por nuestro grupo. Por tu pataída. Por tu pataída. No. Gracias. 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 Și hermana y M skeinernos. Uuった! Esa es interactions. U Absolutely. Duh! Oh! No sospeche nada. ¿Tú crees? Odia a los pacificadores. Nos culpa de no ayudar al bazar y de la muerte de su madre. Así que cuando empecemos a interrogar a su gente, más te vale tener cuidado. Gracias por el aviso. ¿Obtuviste algo de información? Sophie también se pregunta quién mató a Lucas. ¿Qué más podría decir? ¿Saben que si probamos que mataron a Lucas, será un baño de sangre? A ver, averigua con Sophie cuándo planea lanzar el ataque. Manténme al tanto de dónde estás. Ten cuidado. No confíes en la gente del bazar. Son más peligrosos de lo que parecen. son más peligrosos de ellos. ¿Saben que me mientras quince fueron silenciosos? ¿Tú crees que manejamos entre buenas paradas ¡V writing sobre la libertad! ¡Es un saludo! ¿Tú crees que tienes aquí? ¡V Holida! ¡V什么 monta! ¡Vue! Parece que Sophie no está por aquí Será mejor que la busque Estoy buscando a Sophie ¿A dónde se fue? Esa era el de... Eso no significa que tengas la más mínima oportunidad conmigo ¿Por qué no es así? Si crees que me interesaba saber si tenías novio, para nada Eso no significa que si cambias de opinión sobre mi oportunidad contigo yo también lo haré Bien ¿Qué te trae? Vigila a Barney hoy Ese tipo trae un cartel gigante que dice traigo problemas De acuerdo Esto no va a decir nada Al mundo entero le conviene que estés tranquilo No me mezclo con novatos ¡Peregrino! ¿Qué hay? Una... Hola ¿Has visto a Sophie? ¿Sophie? Sí Ella fue... Dijo... Se fue por ahí Exacto Gracias Espera Hay más Algo más Algo va mal con... No funciona con... Está roto Eso... Papá, pregunta si hay algún problema con tu radio A veces sí sea, pero mientras funcione no tiene sentido tocarla ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro Me llamo Aiden Vincenzo Aiden ¿Cómo te conviertes en peregrino? ¿Significa que eres un asesino? Vincenzo ¿Por qué? ¿Qué estás? ¿Por qué? Papá Lo pregunto porque me da curiosidad ¿Me lo dirás, Aiden? Quizás podamos seguir hablando de esto después Y gracias por ofrecerme ayuda con mi radio No me interesa ¿Qué voy a escribir sobre ti? ¿Volví? ¿Cómo está tu radio? ¿Ya funciona? A veces funciona A veces no Depende de la suerte Lucy, Logan Lo juro, los destrozaré y me comeré los trozos Pajarito Ralf Por ustedes Los quiero ¿Ahora qué? ¿Recuerdas el comienzo de la caída, Aiden? Muy poco Lo recuerdo como si fuera ayer Llevábamos tiempo Llevábamos tiempo defendiendo la iglesia contra los infectados Mi mamá estaba al mando Estaba perdiendo a muchas personas cada día Mantenía a todos con vida mientras yo vigilaba a Barney Pidió ayuda a los pacificadores Pidió ayuda a los pacificadores Pero la ignoraron Al final Resultó herida Era el amanecer Me llevaron hasta ella Al techo de la sacristía Ella me vio Y me hizo prometer que cuidaría a mi hermano Lo dijo como si me prestara un auto y me pidiera que se lo devolviera intacto Después nombró a Carl como su sucesor Conmigo a su lado Crecerás y serás mejor líder que Carl Dijo Pero mientras el mundo esté en llamas La gente no escuchará a alguien tan joven Se equivocó He pensado así toda mi vida Pero ya no Ahora entiendo a mi mamá Hay que ser inflexible para ser líder Entonces no estaba preparada Pero ahora sí Creo que entiendo lo que dices Y sé lo que es perder a alguien ¿Hablas de alguien en particular? Sobre mi hermana Lo siento Puede que aún no sea tarde Ya lo averiguaremos ¿Por eso viniste a la ciudad? ¿Por ella? Sí Sophie, tenemos que hablar Es hora de actuar Si somos rápidos, menos preparados, estarán Jack y Joe Aiden 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 Empezamos con el pie izquierdo ¿Quieres un trago de valor? ¿Deberías beber tanto antes de la misión, Barney? ¿Yo? Tengo el hígado más duro de Pilitor Preocúpate más por ti, peregrino ¿Dónde está Sophie? Allí En la azotea Te estoy observando, peregrino No dejaré que unos imbéciles de la zona nos arruinen la región Por cada uno de los nuestros, mataré a cinco de ellos ¡Oh! 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 ¡Familia! ¡Familia! ¡Malditos escurridizos! Por lo visto, los pacificadores nos vigilan. Déjalos, así verán que lo que les pasó a Jack y a Joe también puede ocurrirles a ellos. Dijiste que era el momento de actuar. Estamos actuando. Mande a tres exploradores al campamento. Carl y los cristales deben estar en algún lugar del edificio. ¡Familia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Acabemos... ...con... ...con... ...esquipa esto, hijo de puta. ...esquipa esto, hijo de puta. ...esquipa esto. ...esquipa esto. ...esquipa esto. ...esquipa esto. o o o o o o Yo no estoy seguro, la apapenta de yo me he hecho nada. Peregrino, ¿dónde están los demás? Los atacaron. ¿Dónde están los cristales? Por allí. Llama a Sophie. ¡Rápido! Sophie, tengo a Carl. Está bien. ¿Y ustedes? ¿Sophie? ¿Sophie? ¿Estás ahí? Tienes que ayudarlos, Aiden. Ok, ¿dónde quedan? ¿Dónde están Jack y Joe? Huyeron del campamento en cuanto oyeron la pelea. No sé qué planean. Dijeron que estaban esperando refuerzos. ¿Qué refuerzos? No lo sé exactamente. Joe hablaba de los renegados. Restos del antiguo ejército. Estacionados en la presa al otro lado de la ciudad. Últimamente los han visto en el bazar. ¿Por dónde queda? En el motel Tango. Ese es el escondite de Sophie. ¡Corre! ¡Rápido! Ve al motel Tango, peregrino. Están pasando cosas bastante siniestras en esa torre de agua. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Vale? Podrían ser pacificadores Cajajo, recuerda para que estás aquí Aiden Teníamos que entrar en la central y no involucrarnos en los conflictos locales No te metas en esto, vuelve al metro Compartiremos lo que tenemos con Aitor y quizá nos deje pasar Tengo que irme Hakon, prometí ayudar a Sophie Además es la única manera de llegar a la verdad Bien, contacto, ¿Voy que me acercamos? o nada Mierda Llego tarde ¡Sophie! ¡Barnie! ¿Estás ahí? ¿Sophie? ¡Sophie, repórtate! ¡Sophie! 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 ¿Qué demonios está pasando? ¡Repórtate! ¡Sophie! ¡Sophie! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Podemos ayudarnos mutuamente. Podríamos quitarlo, pero... Tengo que encontrar al asesino que llega al centro que puede decirme sobre Lucas. Por eso lo estoy ayudando. ¿Y tú le crees? ¿Así de fácil? Al menos no intentó matarme. No fue a él a quien traicionaste, pero yo también puedo ayudarte. Ayúdanos con el agua y te llevaré a la central en persona. En primer lugar, no te traicioné. Ayudo a investigar un asesinato que es diferente. En cuanto a tu oferta, ¿no controlan los pacificadores el único paso? Hay otro camino. ¿De verdad crees que volvería a confiar en ti? Nos necesitamos. No nos dijiste que trabajabas para los pacificadores, así que hicimos suposiciones. Todo es más peligroso y debemos tener cuidado. Intentaste matarme, Sophie. Lo juro por la memoria de Pajarito, Susie, Logan, Ralph y... Herman, prometo que... Si nos ayudas, te llevaremos al centro. ¿Ayudarás? Bien. ¿Y el plan? Jack y Joe escaparon. Tenemos la oportunidad de tomar... No, pues la otra vez nos murió. Antes que el gusano de Aitor. Nos ocuparemos de los pacificadores y de llevarte al centro después. Primero, tenemos que asegurar el acceso al agua. ¿Cómo se llega a la torre? Es casi imposible sin un cabrestante. Y los hombres de Joe sellaron el acceso, por eso te lo pido a ti. ¿Quieres que la escale? Si lo haces, salvarás a mucha gente, Aiden. No lo olvidaremos. Inferno de Siden. No creo que pueda subir, pero ¿qué otra opción tenemos? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! La Torre de Agua ¿Dónde está eso? Me sale el principal Pasaje hacia la central Suena bien Creció aquí Conoce cada rincón de este lugar Mejor que la mayoría de los taxistas Pero ten cuidado con Joe Es más alta de lo que pensaba Pero es peligroso Dudo que salga corriendo así como así ¡Ay, maldición! ¡Sophie! Jack y Joe están en la torre ¡La van a volar! ¡Maldición! Si lo hacen Nos quedaremos sin fuente de agua ¡Vamos, Raiden! La Torre está minada Intenta desactivar las cargas Vamos a ver El modo difícil Volumen de música Diálogo Gracias. 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 Listo. El agua está segura. Gracias. Lo logré después de todo. Gracias. 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 Encontré las bombas. Hablemos. Se acabó el tiempo de hablar. Vamos a volar este lugar. No me estás escuchando. Se acabó. Quiero terminar con esto y salir de la ciudad a salvo. Ayúdame y yo te ayudaré. Te estás engañando, Jack. Nadie nos dejará salir vivos de aquí. Mira, soy un peregrino. Vamos a volarla de una vez. Te reto. Sé que no lo harás. No lo escuchas Jack. Se acabó. Que se jodan. No sé. Tengo miedo. Joe, espera. Joe. No es ese el peregrino que apareció en el bazar hace poco. Tal vez. Peregrino o el papa. Da igual. No lo entiendes. Si es un peregrino puede sacarnos. Guiarnos fuera de la ciudad a un lugar seguro. No confío en ese sangano. No confío en ese sangano. No confío en ese sangano. Te dije que jugaras limpio con Barney cuando tuvimos la oportunidad. Escúchame de una maldita vez. Fue un buen tipo. ¿Jugar limpio con Barney? ¿Para qué? Para que se vaya al carajo del bazar. Después de lo que descubrimos de los pacificadores. Le avisamos al bastardo y le dimos la oportunidad de huir. Pero se creyó demasiado para eso. ¿Le advertimos a Barney? ¿Sobre qué? Bueno, sobre que Lucas quería atraparlo con cargos por armas, entre otros. Le había estado montando una trampa durante semanas. Y en lugar de salir de aquí con dignidad, trató de hacerse el inocente. ¿Entonces Barney sabía que Lucas andaba tras él? El imbécil quería iniciar una guerra en la vieja Viledor. Si me preguntas, la guerra es lo último que necesitamos. El dinero, los cristales, eso es otra historia. Por eso intenté acabar con ese perro rabioso y su hermana. ¿Entonces, peregrino, nos sacarás de la ciudad o qué? ¡Cálmate, Joe! No me calmo, carajo. Sácanos de la ciudad, peregrino. Al asentamiento seguro más cercano. Y aquí no morirá nadie. Puedo sacarlos de la ciudad, pero antes tengo que ocuparme de mis propios asuntos. Si quieren esperar, escóndanse en algún sitio. ¿No nos verán? El que no arriesga, no gana. Está mintiendo, Jack. No hay otra manera. ¡Mierda! No me gusta nada, ni un poco. Pero está bien. Te estaremos esperando en los túneles, cerca del motel Tango. Daremos una señal cuando lleguemos. Buena elección. Ahora dame el detonador, Jack. ¿Y ahora qué, Aiden? Sábelo todo. ¿Quién se queda con el control del agua? Allí de aquí. Alineación de la ciudad. Publicación de la ciudad. Publicación de las llamadas. Pacificación de bajificador. Ayudante sobrevivienda. Ahora vamos a ver. Cambiar de video. pero un poco para adulto un poco para adulto No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Barney sabía que Lucas quería capturarlo. Jack y Joe le advirtieron. Pudo haber evitado la trampa, pero aún así fue hacia ella. Fue entonces que mataron a Lucas. Quizás debamos comprobar el escondite de Barney en el motel Tango. Me aseguraré de qué lugar sea seguro. Espero que los niños estén bien. Hace semanas que no los veo. El carnicero es nuestro mayor enemigo. Es culpable del copadeo del Viernes Negro y de la muerte de dos millones de personas. ¿Puedes ir a revisar las cosas de Barney? No hay moros en la costa. ¿Ayúdame algo de nuevo? ¿Qué? 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 ¿Eso es un viejo? ¿Qué? 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 Aiden envía a Sophie y a sus hombres cerca de la torre de agua Así que el lugar debería estar vacío ahora, pero no sé cuándo volverán No sé cuándo, pero no sé cuándo ¿Qué pasa? Ay, este lugar es una pocilga Ay, este lugar es una poca 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 poca prueba ¿Qué? Sí, voy a vomitar. Sal de allí, Ahoja. Se lo diremos a Eito y... ¿Por qué revisas las cosas de mi hermana? No sabía que contrataran a peregrinos como criados en este agujero. ¿Estás mudando de piel, Barney? ¿Qué mierda? ¿Un pedacito de Lucas para recordarlo? ¿No es así, demente? ¡Púdrete! Ese fue un buen intento, pero no es mío. ¡Te mataré, hijo de puta! ¡Qué golpe! ¡Púdrete! 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 ¡Este fue un buen intento, pero no es mío! ¡Porque, negotiation! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te lo maté o qué? ¿Sabes lo que eso significa? Quería presumir. El hijo de su puta madre querría probar que él mató a Lucas. ¿Ahora eres caníbal o algo así, Evagni? ¡No, no, no! ¡Fui yo! ¡Es él! ¡Me engañó! Está bien. Lo llevaremos a la estación. Muy pronto nos contará toda la historia. Hiciste bien, Aiden. Ven, vamos a mi oficina. Es hora de cumplir con mi parte de trato. ¡No! ¡Aiden! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Morí. Miguel sin miedo al éxito. Ángel. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a jugar? Si, 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 yo juego contigo, si quieres jugar, déjame ver, si quieres unirte, pues yo te acepto, eh, que juega, eh, que, eh, que, eh, que, eh, que, eh, que juega el carajo, odiaba al tipo más que cualquiera, pero no soy tan estúpido de matarlo, siempre que atrapa a alguien, aún con las manos en la masa, niega todo hasta el último momento, tal vez tú seas tan estúpido de hacerlo, tal vez tú eres el imbécil, intentas fastidiarme para que te mate aquí mismo, bueno, ese no es mi juego, vas a ser enjuiciado y sentenciado. Quería lograr, ¿por qué lo, te pillaste? ¿Por qué le quitaste el tatuaje? Te lo estoy diciendo, no lo sé, porque yo no lo hice. Atrapaste al incorrecto, bro, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿Pero no soy psicópata? Eres el peor psicópata que conozco. Apuesto a que alguien... ¿Por qué es el incorrecto? A ver si me entiendes, asqueroso pacificador, ¿no tú y yo? ¿O no escuchas? Demuéstralo. Carajo, incluso yo sé que pedirme que pruebe lo contrario significa que no tienes nada. ¿No te enseñan eso en la escuela de pacificadores, maldito idiota? Es una pérdida de tiempo. ¿Qué quería lograr? Mataste a Lucas. Es malo y todo por el detigado. Es bueno, pero el otro que... Si alguien me lastima, me la cobro. Pues el otro es el que lo mató. Oh, Juan. Solo quieren provocar caos. Es su lugar favorito. Ya terminamos aquí. Este idiota no va a decir la verdad. ¿Por qué mentiría? Tengo menos que ganar mintiéndoles que si hubiera matado a Lucas. Lo cual no hice. No hay que esperar un razonamiento lógico de alguien que necesita un segundo cerebro para controlar su esfínter. ¿Tú eres el que está hablando por el culo? Déjate de tonterías. Este pedazo de piel es la prueba. Evidencia sólida. Ya no gastemos más tiempo con este pedazo de basura, Aiden. Será llevado a juicio y muy pronto tendrá una sentencia de muerte. ¿Qué hay de nuestro acuerdo? Se mantiene. Ve a los túneles del metro. Ahí te veré después de que terminemos con Barney. Pero hay algo más. Necesito un favor. ¿Y bien? Tan pronto como llegues al centro. Mi esposa e hijos están ahí. ¿Les entregarías algo por mí? ¿Y les dices que estoy ya a salvo? ¿No tienes a alguien de confianza que haga eso por ti? Tal vez no. Fue el que tiene el acento de Francia. Sí, me los ha llevado raro porque yo vi en español, que lo pusieron en español y no tenía el acento. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Un arma. este arma no me sirve no me dieron un arma nuevo no me dieron de lo otro y como yo veo cuánto tengo ahora en cámara alta lo que me entra en la salta sobre un montón pero si me gustaria a veces estoy yo y me caigo a la próxima zona entré en el turno hoy que le tú me trae dice estás en la otra trama de juego el que te ha salvado al inicio de juego fue el que lo muerto no importa lo que elija al final tendrá todo bueno está bien pero tal no me sirve con 24 tengo 18 a nivel 2 a nivel 1 vamos por el turno a ver me imagino que ya aquí cambia la cosa ese es ese que tú dices ese que está ahí aquí ya otra cosa es que te crees que la pasa con él es el matón por desgracia te entiendo siempre teniendo que ir de una ciudad a la otra sin la oportunidad de involucrarte con nadie y tú alguna vez estuviste con alguien de verdad yo una relación esas veces que te conté realmente lo intenté cada vez pensaba que era la indicada o la segunda y en un momento pero 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 y no quise empeorar las cosas que noble nadie es perfecto ellos hay como tú hay hay y que te dice de que anda en mi vida necesitamos avanzar todos los ventiladores se apagaron sin ellos no sobreviviremos mucho tiempo aquí gases químicos cuánto tiempo nos queda nada de nada o incluso menos debería haber un panel de ventilación en el túnel de servicio ve allí e intenta activarlo mientras yo veo que se puede hacer con los picos de tensión espero que sepas de electricidad tanto como de mujeres ya verás lo que te haces y te sigues pasando de listo el panel de ventilación está allá el tema el tema no van 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, lo estoy encendiendo Vamos a ver O sea, me cayó Se apaga Ok, ahí está, nano Ok, ya te acerté, nano Claro que no, pero tenemos otra opción Bien, a la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya Nada, tiene que ir para ir a la de todo No, 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 nada Wow, como ya pasa No, 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 nada No, 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 nada No, no, nada No, no, nada No, nada, nada No, 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 nada Bueno, ahí yo no sé si puedo brincar, ¿no? Ok. Bueno, por aquí no sé si... Espérate. Vamos, vamos. ¿Cómo vamos a...? ¿Cómo vamos a entrar a salir de aquí? Ok, vamos a ver, espérate. Aquí no sé cómo vamos a hacer. Eso es lo que me pueden matar. Por ahí. Oh. Pero si tiene... Tiene Discord. ¿Tiene Discord? Oye, vamos a escuchar yo mismo. Relájate, viejo. Estoy bien. Fíjate bien a quién llamas viejo. Mokosu. ¿Quieres correr tú la próxima vez? Yo siempre preferí que me llevaran a todos lados. Deberíamos seguir haciendo lo que mejor nos sale. Tú coges. Y yo me ocupo de pensar. ¿Y la electricidad seguirá conectada? Creo que podría ser. Si me sobrara una semana, podría arreglar todo con una sola mano. Hakon, ¿la electricidad seguirá conectada o no? Debería, vamos, lentamente. Para que los ventiladores puedan extraer esa porquería de las otras partes del túnel. Eh, aquí ya no sé. En este lugar, la estación había quedado fuera de servicio mucho antes de que se desatara la epidemia. Tengo una sensación extraña. En los viejos tiempos, mis amigos y yo solíamos reunirnos aquí. No puede ser. Oye, ven a viajar esto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque yo me escucho el doble. Espera, déjame quitar el chat. Déjame quitar el chat. No, porque yo no voy a escuchar el doble ese. ¿Tú me escuchas? Sí, tú me escuchas. Hola. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, pues está bien. Está bien. Yo pensé que se necesitaba de culpa. No, no. Creo que se va a caer. chair. Creo que se va caer. Eh, ¿de qué servirá la llave de Isaac? ¿Se la doy? ¿Qué tú crees? Nada, yo creo que se la voy a dar O no sé, ¿de qué te servirá? Se escucha normal ¿Dónde estás? No me dejes aquí Hijo de... ¡Mierda! Aquí tampoco funciona Bien, espera, tengo otra idea ¿Qué? No, no, no te atrevas a abandonarme Confía en mí ¿Cómo puedes esperar eso? Haco, por todos los cielos Haco, no me dejes aquí Cualquiera es de otro lo ven así Será mejor que pienses algo rápido Wow I don't know I don't know I don't know I don't know We're going to go We're going to go We're going to go Y entonces tenemos que sobrevivir aquí ¡Hakon, responde! ¡Mierda! ¡Hola! ¡Vaya aquí, David! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Nos vemos! ¡Estoy en la estación! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tenía que se brillar hasta que se cae! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Eh, ¿qué ha ocurrido allí? Hay con que tenía que abrir el acelerador Sobrevivió al ataque de libertador 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 Hay un corredor técnico que se extiende junto a las vías ¿Quieres que haga estallar el muro? ¿Tienes una mejor idea? Ya no nos queda tiempo ¿Viste a Hakon por algún lado? No Empiezo a pensar que me engañó No eres el primero ni el último Espera Todavía aguanto Ese todavía no durará mucho Aprendes rápido Bien Ahora vete Volveré a la salida ¡Verdad! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No, jodan! ¡Este pedacito aquí, lloré, va! ¡Oh, vete! ¡Ven a que le haga algo! ¡Este pedacito aquí! es difícil aquí estoy yo en serio morí morí y aquí está el segundo desgraciado what como salió como salió lo ven caballeros si buscan encuentran se los dije donde sea que esté secretino de jacón el gusano de eiden no estará lejos que le hiciste a jacón jacón nada colega sólo le di un buen susto y luego yo pero tú no tendrás tanta suerte sabes no hay muchos en este mundo a quienes se teste más que los pacificadores pero tú lo duplicas traidor y ladrón nos robaste el agua bastardo ladino ahora clavaré tu cabeza en una estaca y se la mostraré a tu camarada ayer que está buscando aparte de tener mi vista donde está jacón se largó apenas nos vio vaya amigo y se suponía que el bastardo era un corredor nocturno sí claro fuera de mi camino última advertencia ay no me cagué en los pantalones el miedo tengo que dejar pasar que le jugaste sucio a mi hermana que te arrastraste para besar el trasero de esos soldados y que robaste nuestra agua potable desearía haber matado a lucas pero ahora pienso al diablo con él lo que importa es que puedo matarte a ti llévenselo así ya en ya la se no las 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 ganas a a ahora hay murió de vela mira un baile aquí Nos vamos No, papi, ahora quédate, quédate Ay, mierda, por eso la electricidad se desconectó Hicieron estallar el molino de viento Anderson, estoy afuera Realmente eso espero Pero, eh Tendremos que ver ¿Qué pasó? Estoy atascada en un elevador Pensé que los generadores... Pero eres ropa de agarra Debes seguirme, corre, bro Hasta que llegue Aiko Ok, gracias por la ayuda Te ayudaré Toma el antígeno y espera Iré a buscarte Miren nada más Tengo mi propio caballero de armadura brillante Tú me salvaste Yo te salvo, ahora, ¿dónde estás? En el punto de extracción Quédate ahí ¿Dónde está? Y ahora ¿Dónde está? ¿Qué pasa? 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 ¡Ah! ¡Belá, oscuro, guida! ¡Yueldo, medan! ¡Ruma! Llegaré pronto. ¡Aguanta! ¡Anderson! ¡Ya casi llego! ¡Estoy cerca! ¡Anderson, respóndeme! ¡Ay, mierda! ¡Aguanta! ¡Yueldo, medan! ¡Yueldo, medan! ¡Anderson! ¡Estoy aquí! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Yueldo, medan! ¡Yueldo, medan! ¡Yueldo, medan! ¡Ay, me salvaste la vida, Anderson! ¡Ella salvó mi vida! ¿Quién es responsable? ¿Los donáticos del bazar? No, simplemente... sucedió. Tenemos que recuperar el molino, así que mandé tropas al bazar. Pondremos a los salvajes en orden. Me dijeron que las explosiones bloquearon el túnel, Aiden. Lo siento. Tendrás que esperar para llegar al centro. No pasa nada. Necesito recuperar algo primero. Eden. ¿Estás vivo? No, gracias a ti. La gente del bazar se volvió totalmente loca, Aiden. Están masacrando a los pacificadores. Que si me capturan a mí también, llegué a buscarte. No hace falta. ¿Tienes la llave? Tengo lo que necesitamos. Ven a casa de Sara y Yana. El túnel hacia el centro está bloqueado. Tengo otra idea. Date prisa. 팔 exigimos en use por el centro. Oh, 아카락. Capiciero, nuestro mayor enemigo. Tengo más tarde de estasanna con el centro. No. ¡Ay! 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 No se las vienen a... Te vienen a pegar. Ojalá tengamos algo de acción pronto En la noche En la noche vamos a tener algo de eso No sé cómo yo voy a subir No sé cómo voy a subir ¿Dónde está? ¿Dónde ya? Ya tiene que ser ¿Qué es lo que? ¿Para qué? ¿Para qué va a morir? ¿Qué mierda estás diciendo? No tiene sentido negar yo con esta herida, ¿verdad? ¿Tú le cortaste el tatuaje y culpaste a Barney? ¡Waltz! Él ordenó el asesinato. ¿Trabajabas con Waltz y no me lo dijiste? ¡Pedazo de mierda! No lo entiendes, muchacho. Waltz me habría matado como lo hizo con Dylan. Y cualquiera que lo desafíe. Tengo que salir de aquí, ¿entiendes? No podría decírtelo. ¿Por qué? Sabes que él es quien me torturó en el pasado. No te lo dije para protegerte. ¿Y qué pasa si te enteras? Dejamos morir a él con... No sé... ¿Qué tú crees? Dime tú. Si lo dejamos sobrevivir. ¿Qué? ¿Qué? Le... Le debemos la vida. Vamos... Vamos a hacerlo entonces. Toma. Vamos. 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 ¿Qué es eso por mí? Una vida por otra. Después de eso terminamos. ¿Ves al francotirador? No. Nada. Usa los minoculares. Cállate. Estoy harto de escuchar tus sabios consejos. Sé que la cagué. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Esas flechas vuelan rápido y lejos. Encuentra un sitio para ocultarte. Dime algo que no sepa, Jacón. Dime algo que no sepa, Jacón. ¿Y tú lo pasaste ya? Lo veo, Hayden. Está en la azotea. ¡Ve! Dale, eso. Yo no tengo eso, bro. Me mato ¿Pero por qué te mata? ¿Pero por qué te mata? Vamos a subir ¿Cómo conseguiste eso? Por ahí está Ah, maldito Guillermo Tell ¿Cómo me dio? ¿Quién más te quiere muerto, Hakon? Aeron, los pacificadores Tres de la cuenta hace mucho tiempo No creo que va a subir ahí Voy a subir ahora ¿Cómo se lo viste? No, me mato Voy a subir ahí Si no, me mato No, me mato ¿Cuál es el segundo? Oh, un perro Debes elegir mejor a tus amigos ¿Por qué persigues a Hakon? ¿Es por el asesinato de Lucas? Dile a Hakon que esto no terminó Hey, espera Oye, 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 oye Hakon, ¿sigues vivo? Ah, vivito y coleando Hakon, es una mujer Huyó, pero estás a salvo Por ahora Ya, ¿una mujer? Maldita sea Sí, y creo que no le agradas Parecía un asunto personal Así que personal, ¿eh? Podría ser toda una multitud Pero José quién es Cuídate de ella, Aiden Es una de las personas más peligrosas que verás en tu vida Tomo nota Ahora me voy a la central Ten cuidado con Waltz, Aiden Aparecieron renegados por todo el centro Y él está trabajando con ellos Busca la llave que tienes Me cansé de seguir tus consejos Pasado pronto tirado Aidor, Aidor, responde Aiden, dime qué ocurre Ni te lo imaginas Barney y Sophie No mataron a Lucas Fue Hakon ¿Qué? ¿Cómo? Waltz lo mandó Y eso completa mi parte de nuestro trato Te toca a ti Espera Aiden ¿Viste a Waltz? ¿Sabe dónde se esconde? En la vieja fábrica de autos Así que nos veremos allí Waltz es muy peligroso, Aiden Es un renegado Tenemos que atraparlo ¿Y qué pasa con la central? La central seguirá en pie, ¿no es así, Waltz? Confía en mí Te veré en la fábrica ¿Pero? ¿Qué sabes sobre Waltz? No mucho Escuché que hace años lo expulsaron del SAI por realizar experimentos ilegales Ahora es la mano derecha del carnicero Lo estuvimos buscando, sí A muchos de ellos, pero... Quizás cambió algo y Waltz llegó a rangos más altos ¿Por qué quería que Lucas muriera? Eso será lo primero que le pregunte cuando lo encontremos Uhhh ¡Para! ¿Y eso es? Y te está Uhhh vamos a llevar no creo que por ahí se siga no y yo yo y y y en el poco salú oh